La circulación de mototaxis en lugares no autorizados se ha convertido en un problema de años y que se requiere control para que haya un ordenamiento, ya que también afecta al sector selectivo, dijo el presidente de Fénico Taxi Vidal Almendares. Nosotros hemos manifestado a las autoridades que efectivamente se requiere de un esfuerzo mayor de control, porque sí es cierto que ha habido algún intento de mantener el equilibrio por parte de las autoridades, en el caso de Managua de Irtrama y en algunos departamentos, algunas alcaldías han hecho algún esfuerzo, sin embargo no es lo suficiente. ¿Qué es lo que ha sucedido? El hecho que han venido ellos sobresaturando la oferta en sus diferentes corredores que le han sido autorizados, origina de que ya sus corredores no sean rentables. Entonces eso hace que ellos tengan la necesidad de buscar cómo entrar a otros lugares y incursionan en el casco urbano y en las autopistas o en las carreteras. Y a lo largo de la historia hemos podido ver que han habido situaciones muy lamentables, en que han habido accidentes dramáticos, donde ha habido personas fallecidas en situaciones muy complicadas, porque evidentemente se está hablando de un vehículo que no está calificado para andar en ese tipo de lugares y además de eso muchas veces andan sobresaturados, andan cuatro o cinco personas en estas mototaxis y evidentemente pasan furgones, pasan camiones, pasan todo tipo de vehículos. Almendares dijo que también se puede apreciar imprudencia de parte de los que conducen este tipo de vehículo. Hemos podido ver claramente que en diferentes lugares de sus corredores andan chavalos menores, conduciendo que ni siquiera andan licencia, y otros que son mayores que tampoco andan con licencia, pues es decir, no hay una verdadera responsabilidad en el actuar de este servicio. Nosotros creemos que las autoridades reguladoras, tanto en el Trama y Managua como en los departamentos, tienen la responsabilidad de velar porque realmente se presta el servicio para el cual fueron autorizados y que se cumplan con las medidas de seguridad para evitar que se sigan dando este tipo de accidentes donde personas salen fallecidas, pues menores, niños, han habido situaciones muy complicadas, inclusive muchas veces hasta ellos mismos chocan por la irresponsabilidad con que actúan.